Bienvenidos a este segmento de Noticias Venezuela. Esto es Mundo en Evolución, su canal de noticias preferido. El día de hoy hablaremos sobre si es cierto que Google le dijo Bobolongo a Juan Guaidó, como lo indicó Nicolás Maduro. El gobernante usurpador Nicolás Maduro afirmó durante el noveno aniversario del programa con el mazo dando que Google llama Bobolongo a Juan Guaidó, algo que es totalmente engañoso. En otras palabras eso es mentira. Ya que Google no tiene la función de calificar a las personas, pero sí, regístralo publicado por sitios web y redes sociales que han dado cuenta de declaraciones del jefe de estado. En el programa, Maduro y Diosdado Cabello se mofaron de Guaidó y se refirieron a él en términos irrespetuosos. Si bien Google tiene registros de la palabra Bobolongo asociada con Guaidó, esto se debe a que sitios web han reseñado las declaraciones de Maduro y no a que Google haya calificado a Guaidó de esa manera. A pesar de que en Venezuela es común decir que dice Google para buscar información, es importante tener en cuenta que el buscador no tiene la capacidad de calificar a las personas. Google es un buscador completamente automatizado que utiliza programas de software llamados rastreadores web para explorar periódicamente la web en busca de páginas que pueda añadir a su índice. Además, ofrece una amplia gama de servicios para la búsqueda de imágenes, noticias, videos, mapas, entre otros. Es por eso que si Maduro u otros funcionarios han llamado Bobolongo a Guaidó, Google lo registra porque los sitios web lo han reseñado, pero no porque Google le haya dado esa calificación a Guaidó. Es importante tener en cuenta que la difusión de información engañosa o falsa puede generar confusión y distorsionar la realidad de los hechos. En este caso, el hecho de que Google llame, Bobolongo, a Guaidó es una afirmación falsa que fue difundida por el gobernante Nicolás Maduro en su programa televisivo. En conclusión, es importante ser críticos con la información que recibimos y verificar su veracidad a través de fuentes confiables y objetivas. En el caso de esta afirmación falsa, Google no tiene la función de calificar a las personas y, por lo tanto, no es cierto que llame, Bobolongo, a Juan Guaidó. Hasta aquí la noticia. Te invito a suscribirte a este canal y darle clic a la campanita y seleccionar la opción Todas para que te lleguen todas las notificaciones de lo que se sube a este canal. Además, si tú eres una persona emprendedora y que deseas ganar dinero desde tu casa, te invito a visitar mi página web autodidactasmillonarios.com. Allá te espero. Bendiciones.